Muy pronto, Facetas TV con su nueva imagen. Estamos aquí trabajando en lo táctico para perfeccionar todos los trabajos que el profe nos pide y bueno, Dios quiera que todo salga bien. Empezando la semana, Oriente basó su trabajo en dominio de balón, jugadas preparadas y posicionamiento táctico con los dos equipos que formó, para que todos manejen en el mismo sistema cuando les toque jugar. La verdad que es muy buen técnico y bueno, nosotros hacerle caso en lo que pide porque él es el que sabe. Bueno, sí, tenemos esa ventaja que tanto Marlin como yo somos jugadores que estamos acostumbrados a ir y bueno, tenemos que aprovechar eso. Estamos de local, no importa el equipo que esté, aunque sea Nacional Potosí o Bolívar, tenemos que ganar porque estamos de local. Y empezar bien, empezar bien de local porque son fundamentales los puntos de local.